vale bueno pues antes de nada buenos días lo primero de todo muchas gracias por prestarnos vuestra atención y vuestro tiempo y nada que queríamos decir que enhorabuena por la película antes de nada es un peliculón la verdad y no dudamos que la gente le vaya a gustar y bueno ya tenía un poco de éxito ya que lo habéis conseguido en el premio público en el festival de la málaga entonces creéis o bueno en qué otros festivales os gustaría también pues bueno que también fuera premiado bueno para mí lo que digo ahora es que la gente vaya al cine que es lo próximo que es el 3 de septiembre que se estrena importante es que la gente vaya al cine si quiere decir tan poca cosa que todos nos hace ilusión pero en realidad lo importante es que la gente vaya al cine están habiendo unos números catastróficos en las salas en general y lo importante es que la gente vaya al cine y si conseguimos que la gente salga del cine un poco más contento y feliz pues se da en cuenta bueno la razón un poquito con esto ya bueno la película como has dicho se estrena el día 3 junto a la casa de papel qué o cómo animaríais al público para que vaya al cine a verla bueno pues yo diría que es una película muy especial que se lo van a pasar bien que es una película que retrata la amistad femenina de una manera muy real diría que todos hemos sido el hijo o hija que se ha ido de casa alguna vez y todos nosotros hemos sido bueno todos hemos hecho no y también todas y habrá habido muchas madres o padres que se les ha ido el hijo de casa alguna vez creo que es una película que puede hacer empatizar a mucha gente con un sentimiento de búsqueda y sobre todo interior y y luego también bueno chaval es una película protagonizada por mujeres y dirigida por una mujer entonces cómo veis el papel de la mujer actualmente en el cine bueno pues parece que tiene más presencia que hay más directores noveles y eso es real hay más directores noveles pero pero que no hay una paridad no estamos ni de lejos parece que haya más directoras jóvenes que estén haciendo súper ópera prima pero si luego miramos las estadísticas nos llevamos al 20 por ciento de las mujeres que estamos en puestos de liderar los de ayer se imagina las historias que se quedan por narrar las historias que se quedan fuera porque no hay una paridad ni lejos bueno sobre todo que imagínate si en cada entrevista que hemos hecho hoy una de las preguntas es es una peli de mujeres dirigida por mujeres y escrita por mujeres es una noticia el día que el comentario deje de existir porque no sea una excepción entonces a lo mejor empezamos a entender que las cosas están donde tienen que estar pero hasta el momento pues es una suerte respondiéndote la pregunta es una suerte formar parte de un proyecto así y ojalá no pare de hacerse claro y no se va a parar como como va a pasar imposible y luego bueno lo hace un poquito ya que también con la película que es la primera o la primera cosa que se viene a la cabeza al escuchar la palabra chavalas es barrio y yo entendí mujeres que se llaman entre ellas de amistad femenina amistad femenina en el barrio vale sí por eso te iba a decir qué referencias también has tenido para bueno pues para al final desarrollar la película y bueno qué influencias también pues no pues marina yo que marina y es mi hermana que es la guionista queríamos queríamos mostrar la vista sobre el cine que no se nos ocurre tantos ejemplos de películas audiovisuales me queríamos hacer un girl y por qué no y por qué tiene que ser esos escenarios tan trillados que hemos visto porque no en nuestro propio barrio porque en esos en estos barrios se hacen otro tipo de historias que no es exactamente la vida que hemos vivido nosotras estos elementos la verdad que se ha visto ahí porque es un poco la vida cotidiana que existe que hemos vivido muchos y la verdad que también nos ha resultado curioso al verlo porque ha sido muy nos hemos identificado también con el barrio y con las personas de la película así que ha sido muy bueno esto y luego también queríamos decir si querías transmitir con charlas un mensaje en concreto bueno queríamos transmitir muchas cosas hay muchas cosas sobre todo esto uno de nuestros mantras también antes de hacer la película de escribir la era que al final tus debilidades van a ser tus fortalezas cuando las aceptas y que son importantes son importantes aceptar de dónde vienes de tus orígenes al final tienes que estar sin tus orígenes y luego también cómo has ido a rodar tu primera película pues ha sido una experiencia intensa si no ha sido bueno imagínate después de dedicarme tantos años audiovisuales de tantos cortos pues absolutamente todas las personas que queremos que en primer lugar me traje es como como nuestro gran sueño y si encima está siendo tan bien acogida y el mensaje que queríamos explicar está siendo recibido y está siendo entendido pues que marco y bueno un poco para todos también pero se ha pasado como en la película que habéis tenido que volver a un momento vuestra vida al barrio de siempre y bueno habéis tenido un reencuentro con vuestros amigos la infancia o bueno algún reencuentro si no yo no yo no he tenido tanto eso lo que sí que me ha ocurrido a mí es el darme cuenta de que a veces para formar parte de esta profesión cuando empecé como 19 20 años me di cuenta tarde pero en ese momento sin saberlo estaba intentando ser alguien que no era para encajar en un lugar y me iba fatal no me cogían para nada y cuando me empecé a aceptar a mí mismo y empecé a quererme como era y decir es que vicky es esto y no es la chica que ellos están buscando que no soy otra cosa me empezaron a ir mejor las cosas así que viví un poco esto como marta antes se lo comentaba un periodista y me preguntaba en qué me había inspirado y tal y digo pues es que yo de otra manera no puedo ir al bar y volver pero me sentí en un lugar muy fracasada intentando hacer algo que no era lo que yo era pero incluso te digo que yo tenía un sujetador de relleno para los castings imagínate la locura como intentar de un personaje que era yo y cuando me empecé a querer realmente las cosas me empezaron a ir mejor entonces creo que entendía perfectamente el viaje que hacía más de la película la verdad que como dices tú al final si no nos aceptamos a nosotros mismos no nos van a aceptar entonces y luego también un poquito para cuál también en qué te ayudó tu cortometraje superchavalas para enfrentarte a este largo bueno concretamente este corto no es una influencia directa pero sí que tiene esto que yo tenía muchísimas ganas de de rodar en el barrio y transmitir mi propia visión del barrio que no veía representada pero absolutamente todos los cortos que he dirigido me han ayudado a poder con rodar el largometraje un poco a poco hasta llegar a la cima y bueno ya para ir finalizando un poquito bueno crees que es una película que donde el público se va a sentir identificado sí 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 totalmente es lo que hemos hablado de que te identificas con la relación de amistad te identificas con la búsqueda interna y externa de lo que quieres ser a quién eres yo creo que sí yo creo que sí que mucha gente se ha identificado y mucha gente mucha gente hemos tenido que salir del barrio de nuestro pueblo para hacernos un hueco y para buscarnos a nosotros mismos o hacernos un hueco profesional entonces sí yo creo que apela mucha gente por estar con esto bueno pues ya muchísimas gracias por habernos dado este tiempo y enhorabuena por la película que nos ha encantado y obviamente a la gente le va a gustar muchísimo y nada bueno pues que enhorabuena gracias, muchas gracias